Te estoy haciendo aquí preguntas de la vida y mis seguidores te escuchan, mis nueve ahora, ¿ok? Sí, ahora hay nueve. Solo mami, dices. ¿Cómo que te digo solamente mami? No entiendo. Estoy hablando con mami, so. Ajá. ¿What the fuck? Pues le pusieron solo mami, dices. ¿Qué se supone que te llame? ¡Padre mío! Zapatos, ¿cómo que zapatos? Son gente problemática. Pero lindo, ¿cómo que lindo? No entendí. Girasoles, sí, amo a los girasoles. Girasoles, las mariposas y los atardeceres. Bueno, contestaste la pregunta. ¿Qué? ¿Por qué cuando uno está más tranquilo? ¿Por qué la gente le da como joder? ¿Por qué la gente no sabe que tú estás tranquila? ¿Cómo la gente no va a saber que uno está tranquilo? ¿Por qué? Porque van a ser metados. Y si hay gente problemática, pues para ellos no entienden. Ok, perfecto en R. Sí, perfecto en R. Gracias por el follow. Uy, qué asco. Se ven mis uñas. Me debo empezar a hacer acrílico otra vez. Pues ya esto de pintura y que se salga y se ponga fea no me gusta. Bueno, llevo casi... Un año sin hacerme las uñas acrílico. Gracias por el follow. Tienes que pre-follow. Hagan preguntas. ¿Quién es ahí? Me llevo hipo. Pero preguntas que vayas a contestar. Pero preguntas que vayas a contestar. Mira, hoy me están tirando en directa. Ponte a limpiar mejor, dice mami. Mi madre ya limpió. Por si te afecta. No aguanto la presión. Mami le están tirando el tipo. Y mami te tiró para atrás. Tú, Kitty. Mami, la gente no aguanta presión con nosotros. Pusieron, dice mami, ponte a trabajar. Como si yo no trabajo. Y... Si la escuchaste, pues la escuchaste. Ay, Dios. Que hasta el que su grúa no diga que yo puedo. Pues no puedo. Y, by the way, necesitas que va a ser bonito. Y, by the way. Pusieron... Tienes razón, mami. Y, by the way. Y, by the way. Ay, estoy toda rida. Y, by the way. Mi nieto no logró quitarme una mate. Tienes razón, mami. Y, por supuesto. Alguien está trabajando hace live conmigo. No sé quién. Se hace yo... Yo tú... What? Yo sí tú me quedo callao. Ya dijo que sí. Ya, ya seguí tú. Westerb. Eh, ¿a quién? Because you didn't. You're looking at things. ¿Quién tú eres? No puedo dar quién tú eres. Lo único que sé es que tienes followers. All right, I'm out. Shit, it was fun while I was there. Te cogimos de pendejo. Su sonrisa. ¿Por qué parece que me si no hay que a mí? What the fuck? Su sonrisa. Su clarita. Su clarita. Su clarita. Su clarita. Mami, ayer me llamaron para regañarme. ¿Qué? ¿Quién tú qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque dije. Bueno. Porque pues no tenemos mucha opción para donde celebrar mi cumpleaños. Y pues donde nos dan todo y podemos beber. Es en Puerto Rico. ¿Cómo que ya puedo beber? En Puerto Rico sí se puede beber a 18. Y voy para 19. Anyways. El punto es. Que. Estábamos planeando todas las nenas. Girls trip. Para mi cumpleaños. Y. Y le dije a Pau. Y se me envió a decirle a Pau que no le dijera. Y se ve que ayer me llamó. ¿Para dónde carajo tú vas? Para tu cumpleaños. Y yo. Para ningún lado. Para la playa. Y me dice. Sí. Que yo te coja. Y que tú me llames. Que algo te pase. Te juro. Encima de lo que pase te voy a caer. Encima. Y yo me lo pongo. Y pues. Me dijo. Bueno. Pero ya vamos mejorando. Ya no me dijo que me va a cortar. No me va a. No me va a dejar de hablar. Y ahora. Encima. Encima de lo que te pasa. Encima que te voy a caer. Encima. Y entonces después me dice. No tienes que celebrarlo. Los cumpleaños no se celebran. Por eso me estaba riendo ayer. Y después te ahogaste mami. No pasa. ¿Por qué no tú también no me vas a hablar? No me acuerdo. Porque después. Yo estaba primero en Facebook con Natalie. Ajá. Yo sé que ya me lo han dicho hasta la jornada. Pero era las tres de la mañana. Y yo me gustaba el teléfono. Sí. Hasta las. Cuatro y pico. Que enganché con Jorge. ¿Llevas tiempo afuera de PR? Llevo. ¿Cuántos años llevamos. Mudado. Afuera de Puerto Rico? En julio. Llevamos nueve años. En julio cumplimos nueve años. Pero yo he viajado todos los meses para Puerto Rico. Y este sería el primer mes y julio que no voy. Gracias por favor. Ay, después. Yo me arropaba porque tenía frío. Y tú me quitabas la puta sábana. No entiendo. No entiendo. A ti te daba calo y cuando a mí me daba frío. No entiendo. La gente me está mirando. Ellos me hacen preguntas. Ah, mira. Tengo un piloto de American Airlines. Yo estoy aquí. Perdón. Lo estoy mirando a ver quién está aquí. ¿Quién tú eres? El primero ni se guía. El segundo tampoco sé. Bueno, todos estamos aburridos, entonces. Mami, quería ir para Hawái, pero está muy largo el viaje. No voy. Mejor no voy. Tú sabes que son nueve horas, mami. Conseguí no podía, imagínate, con nueve. Son muchas horas desconectadas del mundo. Para eso mejor voy en un crucero. Ahora destacamos una escala y tomas break. Pero es que estoy en Florida. So, either way, de salir de Florida para llegar a otro estado, son par de horas. ¿Y la escala casi siempre? Sí, yo comí. Sí, yo comí. ¿Puedes comer el sandwich? Ah, sí. Está muy bien, entonces. De Florida a LA y de LA a Hawái. Pero de Florida a LA son como seis, siete horas. So, either way son muchas. Mami, ¿qué crees que me quiero atar toda la otra vez? Bueno, no otra vez. Otra cosa más. Pero es que no es un tablón de presión pública. Todavía no sé. Ya entendí. Todavía no sé qué me quiero hacer, pero... Me quiero hacer más tatuajes. Pero mis tatuajes no son ni visibles. Solamente este. Y este. Un avión. Ok, no. Como que un avión. Ah, a mí me gusta viajar. Pero... Aquí me voy a hacer un...